Es un proyecto de articulación en realidad con el IPEM 281, Carlos Lucero Kelly, el ex nacional de nuestra ciudad. Elaboramos de manera conjunta un proyecto de educación científica, de talleres educativos para estudiantes de sextos grados de escuelas primarias públicas de la ciudad de Río Cuarto. Ya tuvimos el 27 de mayo la primera jornada con estudiantes de sexto grado de la escuela 21 de julio. Ahí los niños tuvieron la oportunidad de participar de talleres educativos que ofrecemos de un pool de actividades diseñadas por docentes, graduados y estudiantes de nuestra facultad. Desarrollamos tres de esos talleres que fueron elegidos por las docentes en función de sus intereses y de las temáticas que vienen trabajando con el grupo de estudiantes. Y ahora este viernes 10 de junio tenemos el segundo encuentro, esta vez con estudiantes de la escuela Belzarfiel. En este primer encuentro, ¿cuál fue la respuesta de los niños? ¿Se interesaron? ¿Hacían preguntas? La verdad que la respuesta fue fantástica, como siempre que tenemos la oportunidad de trabajar con niños. Ellos están como muy sensibles a todas las temáticas que les presentamos. Siempre manifiestan mucha curiosidad, mucho asombro. Se portaron espectacular. Pudimos hacer todas las actividades tal como las teníamos planificadas. Y ellos interesados, preguntando, participando, resolviendo todas las actividades que les propusimos. Así que fue el balance 100% positivo. Y en general nos pasa mucho con los chicos esto. Entonces, bueno, creemos, o sea, venimos reconociendo que la infancia es un momento clave para promover actitudes positivas hacia las ciencias exactas y naturales. Que ahí se empiezan como a construir las futuras vocaciones científicas. Entonces, nos parece re lindo que podamos aprovechar en el marco de este proyecto esa potencialidad que nos ofrece la infancia. Y porque en general la respuesta es así de positiva e interesada de parte de los niños. ¿Estas actividades se desarrollan en el laboratorio? Usamos, se realizan en las instalaciones del IPEM 281. La idea es poder hacerlo ahí porque para las escuelas de la ciudad es mucho más fácil movilizarse al centro de la ciudad que hasta aquí que ya estamos en otro ejido urbano. y usamos espacios de laboratorio, la sala de computación, porque también llevamos actividades de computación, el aula del observatorio, el patio de la escuela. Hay como distintos espacios que en ese momento están disponibles, a pesar de que la escuela continúa con sus actividades con los chicos del secundario. Pero sí, estamos en laboratorios y en aulas especiales donde está el equipamiento necesario que la escuela pone a disposición para que estas actividades se puedan llevar adelante. ¡Gracias!